La idea de la muerte, de la inmortalidad y de la reencarnación en la India era un lugar donde estas cosas tenían cierta complejidad A primera vista parece aproximarse a la idea cristiana esta idea que tenían los indios de la muerte El hombre, decían, se compone de un cuerpo mortal y de un alma inmortal Hasta ahí estamos de acuerdo, diría una vieja al salir de misa Pero entre los hindúes de las clases populares, que es casi un oxímoron El jiva, principio vital que sobrevive al cuerpo, difiere bastante del alma Juega un papel distinto Por empezar el jiva es anterior al cuerpo del hombre Existe desde un periodo de tiempo inconcebible Y viene un poco cansadito Porque ha transitado de cuerpo en cuerpo Discúlpeme por el comienzo de esta frase Durante mucho tiempo Y la naturaleza de la condición humana que le toca en suerte No es un accidente del azar No es que te toca cualquier cosa En ese reparto de cuerpos Y de destinos Es el resultado de una serie de causas seguidas inflexiblemente por sus efectos Las causas son los actos realizados en el pasado Por los individuos que el jiva ha habitado en sucesivas reencarnaciones Y el efecto es la reencarnación que te toca De este modo Un acto canallesco perpetrado en esta vida Te asegura un destino Que en cierto modo castiga ese acto en la vida posterior En algunas religiones El castigo por los pecados Sobreviene en esta misma vida La divinidad tiene injerencia directa en lo que sucede Por ejemplo entre los asirio-caldecos En otras El castigo o la recompensa sobrevienen En una vida posterior que no es de este mundo Entre los hindúes es en este mundo Pero en otra vida Tenemos más de una vida Muchas veces en este programa nos hemos sentido perplejos Senté una idea Que a mí modesto juicio tiene algunos puntos que no se resuelven No viene al caso analizarlas ahora Para los hindúes Ya en los himnos bélicos se ve esto El recién nacido ya tiene un pasado personal No está limpio de ayeres El recién nacido Y esta idea de la perduración individual en el pasado Les hacía a los antiguos hindúes la ilusión De una perduración en el futuro Pensaban que durante innumerables periodos de tiempo Continuarían existiendo Y transitando con algunos saltos No saltos, altos Más o menos prolongados Digo, existiendo en diversos estados Y así Podían disfrutar de antemano La realización de sus deseos Podían relamerse en esta vida De De la buena que les iba a tocar en la otra Los libros religiosos de la India Describen una serie De aventuras Que debe afrontar el Jiva En el preciso momento de morir Porque Lo primero que se pregunta a uno Cuando le hablan de la recarnación Es qué pasa Entre tipo y tipo Si mi destino es morirme Para encarnar en otro ser Tiene que haber fatalmente un entreacto Y qué pasa en el entreacto Además es un poco gracioso Imaginarse Esa especie De detención Momentánea De las historias personales En donde el alma Se lava las manos Se cambia las pichas Y se apresta para otra jornada El caso es que Los hindúas han pensado en esto Por empezar dicen que El Jiva El hálito vital Tiene el tamaño de un dedo pulgar Y escapa del cuerpo En el momento de morir Lo deja inanimado Y ahí comienza un viaje Se lo envía al rey de la muerte Llama En realidad Llama Manda a unos tipos A buscar al Jiva Que por supuesto Tienen formas espantosas Y están armados Con lazos y masas Son enviados Del rey de la muerte No de De la confitería A los dos chinos Digo porque Algunas caras Acá en el público Como de desaprobación Cósmica Se llevan Estos enviados Al Jiva Desnudo Y hambriento Y en el trayecto Lo golpean Y lo arrastran A lo largo De un camino Que ofrece subidas Y pendientes abruptas Durante el curso De este peregrinaje Subsiste Gracias a unas tortas Funerarias De un sabor Que adivino Asqueroso Que le son ofrecidas Todos los meses Por suerte Si uno tiene que comer Muy seguido Que diga Al cabo de seis meses Y seis tortas El Jiva Llega al borde De un río Y allí le espera Una barca Y todos levantarán La mano Igual Que en el tártaro Pero Antes De que se le permita Ocupar un lugar En el bote Debe Suministrar pruebas De las buenas acciones Que ha realizado Allí yo Discrepo Hondamente Con esta cosmología Un individuo Que es tan miserable Como para suministrar Pruebas de las bondades Que ha tenido Merece irse al infierno Que trae Certificados Factura De las cosas De los juguetes Que le compró al hijo Videos filmados De cuando ayudó A cruzar una vieja Un tipo tan minucioso Como para acordarse De sus buenas acciones Y lo que es peor Suministrar Todas clases de pruebas Acerca de ellas Al infierno Loco Al infierno Tomatela Que buena No me importa Uno tiene que ser bueno Sin andar pensando Tanto Sin papelitos Tener recibo De las donaciones Para que te descuenten Lo de la Lo de la DGI No les pedí No les pedí factura A los mendigos Tomatela No, no Tomatela Fin de la discrepancia Supongamos que No puede presentar Prueba alguna Tal vez por no haber Hecho ninguna buena acción O tal vez por no haber Tomado la precaución De buscar elementos probatorios O tal vez porque Las buenas acciones Hechas por ese tipo Son de una naturaleza tal Que es imposible probarlas Tal me atrevería A aseverar Es la naturaleza De toda buena acción Es difícil de probar Mucho más difícil de probar Que una mala acción Pero bueno Estas son cuestiones Jurídicas O legulesas El caso es que Si no puede probar Que ha hecho buenas acciones Lo arrojarán al agua Y lo arrastrarán Por el río Es una gran cosa Bueno Al final Todos llegan a A la ciudad El rey llama El viaje dura un año La ciudad de llama Tiene cuatro puertas Por ellas Entran Los hombres que fueron Caritativos Sabios y valientes Y por otra Entran los pecadores Y así Por la puerta que mira al sur Entran los pecadores Ahí Oyen Como se les lee La sentencia Y el hombre que vivió mal Será condenado a sufrir En los mundos inferiores Pero aquí viene la diferencia El infierno no es eterno Están un rato ahí Y después Retornan otra vez A la vida A mí me gusta más Este infierno Que el otro Pero a mí me gusta Porque me conviene Este infierno Magelio ¿Dónde cree que voy a ir yo Si no al infierno? Y más con este régimen Con este régimen De admisión Tan duro Me voy a quejar Yo cuando No me van a arrastrar Al infierno Sino irme un poco Bien A los que durante su vida Han ofrecido Numerosos rituales Se le abre Antes del regreso El mundo de los dioses Es un lugar Donde uno puede moverse Holgadamente Allí están Juntos El deseo Y la complacencia No tan juntos Como para Sí, sí Para que pierda su Su efectividad El deseo Claro Para que el deseo No pierda su efectividad Ni tan separado Como Para que uno no recuerde Qué anhelo Se le está cumpliendo A ver si uno está disfrutando Y no se da cuenta ¿No? Y Bueno Ahí también está La abundancia De alimentos La alegría El deleite El goce Y el goce colmado No el goce En un colmado Es otra cosa Aquí aparece Una paradoja Era imposible Quedarse En ese lugar El paraíso Védico Era efímero Alguno dirá Entonces El goce No era completo Porque Contenía La certeza De su finitud Pero otros Tal vez Más sabios Podrán decir Que no hay Paraíso Que no sea Efímero O que Ese carácter Efímero Es el precio De la entrada De cualquier Paraíso El que no quiera Creer en estas cuestiones Examine lo que sucede En el amor Cuanto más seguro Cuanto más garantías Cuanto más garantías Tenga un amor Cuanto más imposible sea Su desaparición Cuanto más seguros Estemos De poseerlo Mañana Menos nos complacerá El amor Presupone un estado De peligro No se goza Sino rodeado De riesgo Bien Un detalle más Los goces De los huéspedes Del mundo De los dioses No eran Como en otros Paraísos De orden espiritual Solamente Se les prometían Numerosas Y hermosas Mujeres Y una potencia Sexual Inagotable Amigos De América Latina La reencarnación Que el Jiva Prometía Era insatisfactoria Para muchos Indúes Y Otra cosa Los aterraba Esto es insatisfactorio Era un factor De miedo La reencarnación Porque por ahí Te prometían Que por una falta Cometida Reencarnabas Suponerte En un ratón En animales El examen De cuya vida Resultaba Desalentador Bien Y además Había otro detalle Indispensable Perdías la memoria Entre reencarnación Y reencarnación Hay que apurar El licor del olvido Es por eso Que uno no se acuerda De haber sido Otra Y por eso Que es imposible Probar La reencarnación Para ser Más minuciosos Digamos Que el Jiva Arrastraba consigo Cuando se separaba Del cuerpo Un compañero Que era El cuerpo Sutil Del difunto Le llamaban El Soushma O Doble Algunos creían Que ese doble Acompañaba al Jiva Hasta el momento De llegar a otro cuerpo Pues yo que sé Ese cuerpo Sutil Solo subsistían Aquellos que En el momento De su muerte Tenían el espíritu Colmado de deseos No era bueno Que subsistiera Ese cuerpo Sutil Era como un castigo A morirse Colmado de deseos Entre los tibetanos Se convidaba Se convidaba a los moribundos A expresar Sus deseos A decir Que es lo que Anhelaban satisfacer Porque era importante Que al morir Su espíritu Se hubiera liberado De todas las ataduras Y preocupaciones Bueno Yo creo que nunca Uno tiene más ataduras Y preocupaciones Cuando está a punto De morirse ¿Qué se cree? Porque yo sé Que me muero Ah Sé que me muero No me preocupa Este El de verle Al carnicero De la esquina Una plata Claro que no me preocupa eso Me preocupa Que me voy a morir Pero más que Ninguna otra preocupación Que he tenido en mi vida Que me viene aquí Con cosas Pero Era condición Para la existencia futura Liberarse De los deseos De la existencia Que se abandonaba En fin Los vivos Tenían mucho interés En que los difuntos Murieran en el momento Teatralmente apropiado Porque si no Podían volver A importunar A los vivos A causa de los actos Que habían dejado inconclusos De manera Que supongo yo Que las muertes De los hindúes Eran más teatrales En el mejor sentido De la palabra Que las nuestras Donde siempre queda Algo que no dijimos Algún dinero Que no pagamos Alguna mina Que nos gustaba Y que no En fin Los hindúes no Mueren como Quien termina Una obra de teatro Todos Todas las preguntas Contestadas Las venganzas Consumadas Los desengaños Sepultados Etcétera Mueren Los personajes De las obras de teatro De las malas obras de teatro Mueren Con todo pago No todos los dobles Con sus jivas Habitaban En los infiernos O en los paraísos Había un gran número Que Tal vez por falta De espacio Calcule usted Que Continuamente Había gente Reencarnando Flotaban en el aire O Deambulaban Invisibles En el interior De las casas Para satisfacer A estos Moradores del aire Había un ritual Llamado Llorada Se le ofrecía A aquellas almas Errantes Algunos hilos Arrancados De la vestimenta De algún pariente Unos pocos cabellos O una torta de arroz De manera que se ve Que eran espíritus Contentables Con cierta facilidad Esta práctica Revelaba el temor Que el muerto Inspiraba a los vivos El presta Ahí En la India Siempre tuvieron miedo Los muertos Se consideraba Que el viaje Al que estaban sometidos Los difuntos Era un destino Poco envidiable Se tenía la certeza De que aquellos espíritus Que andaban por el aire Pretendían recuperar El estado Que con la muerte Habían perdido Eran muertos Con Ansia De estar vivos Me quedé pensando en esto Me quedé pensando en esto Es una idea Extraña Bien Por ese motivo Entre los hindúes Lo mismo que entre los daoístas Había prácticas Había prácticas Y técnicas Destinadas A mantener el álito vital El jiva Mantener Que no te abandonara el jiva Y lograr así La inmortalidad Ya hemos hablado De algunos Métodos Este Hay uno Que los brahamanes Los brahamanistas Compartían con Con los daoístas Que es el El control de la respiración Se acuerda Que habíamos dicho Que el que conseguía Controlar La respiración Durante mil latidos Del corazón Alcanzaba La inmortalidad De un modo u otro Bueno Entre los hindúes Estaba el jata Que era algo parecido Se consideraba Como una limpieza Desde el cuerpo Otro ejercicio Interesante Era el alargamiento De la lengua Disculpen ustedes Había que cortar Un poquito Cada día El hilo Que sujeta La lengua El freno De la lengua Hasta que La lengua Se encontrara Libre Y pudiera Por ejemplo Tocar el punto Situado Entre las cejas Quien podía realizar A la perfección Este procedimiento Era inmortal Otro procedimiento Que uno podía hacer Con la lengua suelta Era dar la vuelta Y taparse Con la lengua El orificio Del canal Que conduce El aire A los pulmones Bueno Esto Impedía Las enfermedades La vejez E incluso La muerte También Junto con el Tao Los hindúes Tenían la idea De que la retención Del líquido seminal Figuraba Entre los medios Apropiados Para acrecentar La longevidad Y conducir Incluso A la inmortalidad Hemos hablado También De esa De esa técnica Y hemos dado Algunas instrucciones A consultas telefónicas De De señores Cuyas esposas Se quejaban Amargamente Pero también Sostenían Los hinduistas Que con la pérdida Inapropiada De la simiente Masculina Se escapaba La sustancia Vital del hombre Entonces Había un complejo Sistema De prácticas Durante El lance Amoroso Una de ellas Pretendía Mediante la contención Del aire Lograr Que la simiente Ascendiera Hasta la parte Superior del cráneo Así que Imagínense ustedes ¿Qué es lo que le pasa A más de cuatro? Sin que yo haya visto Que se volviesen inmortales Había otra técnica También muy interesante Que consistía En hacer mover Los intestinos No del modo Metafórico Que es en este caso En este caso El modo metafórico De mover los intestinos Es el más grosero Si Si no De un modo literal Y hacer que los intestinos Circularan Dentro del vientre Como perico Por su casa Si me permiten La metáfora La idea era Llevar la masa intestinal No A mí cañoncitos De crema Llevar la masa intestinal Arriba del ombligo Ajá Ah Como el Robert Mitchell Pobre para el cáncer O como los empachados Después se debía Elevar el cuerpo Con las piernas Extendidas hacia arriba Y apoyadas Sobre la cabeza Mientras las manos Sostenían las caderas Eh Que tiene cabeza plana Hermano Con este ejercicio Uno puede Vencer a la muerte Durante un tiempo Jajajaja Y perder muchos amigos También Si, si Bueno Me gustó mucho Este Este paseo Por algunas Ideas extravagantes De nuestros amigos De la India ¿No? Ajá Y a quien Dedicamos Esta Especie de De colección De normas Ya que no hemos hablado De nadie en particular Así que No hay protagonista El Jiva No es alguien Sino Una cosa que es común A todos los hombres Una especie de almita Digamos así Bueno Podríamos dedicarlo A todos aquellos Que han creído Aquellos que han tenido Una 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 Petencia De eternidad De tal índole Que si les es Se les ha hecho Un poco Sonso Este Universo que uno ve Está bien A los que esperan Milagros Como me gusta decir a mí Instalados En la Plazoleta De la duda Yo que estoy Un poco Desesperanzado Que estoy Un poco Refutador De leyendas Y racionalista En estos años Quiero llamarme A mí mismo La atención A mí no me gusta La esperanza Vana A mí no me gusta El que cree Ver una señal Del cielo En cualquier Pavada A mí no me gusta El que cree Encontrar la prueba De la existencia Del alma Y del espíritu En que hacer Todo Dos veces Seguida La quiniela Y eso Me revienta Y me fastidia Porque yo si estoy Esperando algún milagro Pero me fastidia Que me vengan A presentar milagros Que no son tales Así que usted Nunca ha visto Nada asombroso Sordolina Me dice Pues ahí tiene Mi cuñada Que le Este Que te adivina El futuro Y me le dice Todo Y el otro día Le decía yo A un amigo Que había llegado Al amarguísimo Convencimiento De que No solamente Había muchísimos Cuenteros Y falsos Hechiceros Sino que Todos eran Falsos Hechiceros Que todos Los hechiceros Eran falsos Y que todo Acto sobrenatural Era falso Yo le dije Exagerando un poco Como hago ese Pero claro Ablandar Esa afirmación Es abrir una grieta Enorme La menor grieta En esa afirmación Que yo acabo de hacer A saber No hay nada Fuera De esta Relación De causa-efecto Que vemos Y que llamamos El universo Es decir Tiene razón Sagan Esto es así Y de ningún otro modo Esta es una afirmación Que no permite Una versión Contemporizadora Es así O se viene abajo Un solo milagro Termina Con esa afirmación Que yo hice Categóricamente Mientras pedía Un cortado Y cuando yo aprovecho Para hacer afirmaciones Categóricas Mientras el mozo Me miraba Con el entrecejo Fruncido Quiero decir No cabe esperar Grandes milagros Con demostraciones Pobres Yo espero Milagros pobres Con demostraciones Grandes Indudables No me diga Que el regreso De un amigo El regreso De un amor Es porque El cielo Ha creído en mí Porque no lo creo Porque el cielo Me ha querido Devolver algo Porque me ha querido Premiar O porque la intervención Divina Hizo que volviera Una mina Que nos había dejado Y nos tocó El timbre La mina Es ello Ese es un gran milagro Quizá Con una demostración Pobre Aunque a usted Le cueste creerlo Hay minas Que vuelven a mí Y no por milagro Prefiero Por ejemplo Un milagro Pobrísimo Por ejemplo Que estos anteojos Se sostengan En el aire No sirve para nada Este milagro Salvo para demostrar Que hay milagros Posibles Y yo consiguiera Que estos anteojos Se sostuvieran En el aire Tal vez Podría conseguir Algún milagro Grande De manera que Aquel que quiera Que regrese Un amor Que se ha ido Deberá Primero Aprender A que estos anteojos Se sostengan En el aire Y aquí Si este fuera Un programa Con enorme producción Yo debería Hacer Estos anteojos Pero Queridos amigos Esto explica Por qué Las mujeres Dejado no vuelven No esta noche Dedicaremos Esta charla Que hemos hecho Entonces A las personas Que esperan Milagros Y A los pobres muertos De la India Que tienen que hacer No una vez Y no muchas Un camino Que los lleva Al infierno Y al paraíso A veces Sucesivamente Es verdad Y no es metafórico En un destino hindú He estado en el infierno Tantas veces He estado en el paraíso Tantas veces No es No es en la India Una metáfora Es un Recuerdo de peluquería Para ellos Y para estos Espíritus Herrabundos Que están deseando Ser vivos Y que son muertos Para todos los que Habiendo seguido Desean quedarse Suma paz Canta Tú que puedes Vuélvete Tantas veces Tantas veces Más